Ahora iremos a Los Ángeles a buscar los peces para ambos acuarios en Sea Dueling Critters. Este lugar tiene 450 mil litros de vida marina y les llegan cosas nuevas a diario. Ya quiero ver lo que tienen hoy. Ah, nada como un pez payaso para iluminar el día de un niño. Nada como un pez payaso. Será reconocible, podrán acercarse al acuario y ver a su pez favorito. Pueden ver que son un poco más oscuros y se llaman payaso, película Onix. Y los creadores, es muy emocionante, están haciendo nuevos tipos de peces. El globo cara de perro para la caseta fotográfica. El globo cara de perro podría funcionar porque siempre tiene una cara graciosa. Y a la gente le gusta hacer caras graciosas en las cámaras. Nadie hace una cara tan graciosa como el globo. Pues tú tal vez los venzas. ¿Ves? ¿Ves?